ecomedios.com Seguinos en Instagram arroba ecomedios Buenas tardes 17.07 y 17.3 la temperatura en esta tarde otoñal de Buenos Aires estoy solo hoy en el estudio en este nuevo programa entre ustedes y nosotros pero voy a estar muy bien acompañado con algunos invitados muy importantes y espero estar a la altura de esos invitados en mis preguntas y en mis comentarios en el primer segmento va a estar Gustavo Noriega luego a partir de las 17.30 aproximadamente Gustavo Bazán para hablar de temas económicos luego de las 18 nos vamos a conectar con el conductor en jefe de este programa el doctor Jorge Enríquez desde Italia donde está impartiendo algunas clases en distintas universidades como lo ha hecho en Barcelona junto al doctor Ricardo Boucherí y finalmente a las 18.30 nos vamos a comunicar con el doctor José Luis Moure vicepresidente de la Academia Argentina de Letras para hablar del lenguaje inclusivo y de esta imposición que se está haciendo a través de algunos organismos oficiales como el Ministerio de Salud de esta bueno de esta yo lo llamo de este pasatiempo términos algo peyorativos que veremos si el profesor Moure comparte nuestro nuestro primer invitado que no sé si ya está en línea es Gustavo Noriega Gustavo es polifacético diría porque tiene puede hablar de consolvencia de distintas cuestiones él es licenciado en ciencias biológicas es su formación académica pero además tiene una vasta trayectoria en el periodismo se ha especializado en estadísticas ha trabajado en el INDEC es uno de los fundadores y directores de la principal revista sobre cine que tuvo la Argentina desde los años 90 El Amante y es una persona que desde las redes particularmente de Twitter donde tiene muchísimos seguidores se muestra muy activo en una variedad de temas ahí lo estoy viendo ¿Qué tal Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Qué haces Osvaldo? ¿Cómo te vas? Bien Gustavo tiene varios programas de radio y uno de ellos por CNN Radio los domingos a las vos me corregirás de 19 a 21 ¿puede ser? de 19 a 21 como bien sabés porque lo escuchás bastante seguido lo escucho siempre que puedo lo escucho y muchas veces en el auto estoy yendo volviendo gran lugar para escuchar radio sí sí sobre todo porque tengo la posibilidad de estar a veces solo y concentrarme se escucha bien se escucha muy bien y ese es un programa decime el título pero es referido a libros es Libros con Enie Libros con Enie y en ese programa Gustavo hace entrevistas a autores de diferentes libros habla de libros siempre tiene una sección que para mí particularmente me gusta mucho que es cuando difunde en entrevistas de Borges yo creo conocer muchas pero ahí me entero a veces de otras de algunos audios que realmente no conocía y que renuevan mi admiración por Borges y tiene además una sección que se llama la biografía lectora donde él entrevista a distintas personas de hecho una vez quizá por algún error de la producción me entrevistó a mí donde le pregunta los hábitos de lectura las preferencias de distintas personas y yo ahora me voy a poner en el inicio de este reportaje en Gustavo Noriega y le voy a preguntar a Gustavo Noriega sobre su propia biografía lectora que es decir esto tiene varios subtemas tus preferencias pero tus hábitos cómo te iniciaste en la lectura en fin vos lo sabes más que yo porque sos el creador de la sección claro estoy habituado pero nunca a contestarlo me voy a preguntar vos es que no te involucra un par de historias muy lindas de mi vida y personajes muy lindos de mi vida como es mi hermano yo tenía un hermano 12 años mayor que yo doctor en matemáticas falleció a los 47 años hace ya como 30 años en el año 92 y y siempre para mí fue como bueno mi papá ya era muy grande y y el rol paterno lo jugó en el sentido más cariñoso y pedagógico lo jugó mi hermano Ricardo por ejemplo soy hincha de River por Ricardo porque mi papá era cuervo era Lorenzo fui a ver a los matados o sea me llevó al casómetro a venir a la plata pero pesaba muchísimo más por supuesto la influencia de Ricardo y fíjate que cuando yo tenía 5 años antes de empezar la escuela primaria no sé por qué a mi hermano que evidentemente tenía 12 más 5 17 años un adolescente que tendría que estar descarriado en la vida a mi hermano se le ocurrió enseñarme a leer y entonces yo llegué a la primaria sabiendo leer digamos y sabiendo leer bastante bien y siempre digo lo mismo que lo recuerdo como una emoción terrible porque no puedo entender el corazón de un muchacho de 17 años que se gasta parte de su tiempo enseñándole a leer a su hermanito antes de tiempo con el libro UPA que conocerás muy bien vos que sos congeneracional y eso digamos bueno es una historia que llevo por supuesto en el corazón el primer libro que leí Osvaldo es Alicia en el país de las maravillas pero tengo una anécdota muy simpática de esa época a mí me fascinó esa cosa de leer lo que no implicaba necesariamente que entendiera lo que estaba leyendo simplemente el mecanismo de desentrañar digamos esos jeroglíficos en la pared en el papel me resultaba especialmente mágico entonces agarré un libro que había en la biblioteca de mi padre y era una biografía una biografía ficticia de un escritor francés que se llamaba Romain Rolland y el libro se llamaba Juan Cristóbal que creo que es la traducción de Jean Cristóbal el autor de Cirano de Bergerac Romain Rolland creo que sí y claro era una era una biografía de un músico francés del siglo XIX como si fuera Beethoven un músico europeo y yo agarraba tomos sueltos y leía no tenía la menor idea de lo que estaba leyendo pero había algo del ejercicio de traducir signos en palabras que me fascinaba y faltaba un paso más que era la semántica y en esos primeros y ahí empezó mi carrera y en esos primeros tiempos siendo niño ¿qué te gustaba leer? mirá además del gráfico que imagino que leerías además del gráfico la revista River que iba a buscar 1940 al kiosco de Santa Fe Billingus no enseguida me agarró una fiebre importante de lectura y como creo que todos nuestros todos los miembros de nuestra generación y algunas otras generaciones también me parece que la colección Robin Hood fue fundamental tomitos amarillos empezaron los primeros pininos esas tapas amarillas que vos habrás abrevado sí sí también habrás fatigado una palabra borquiana así es y hablando de Borges que vos le das tanta importancia ¿cuándo te picó ese bichito? no sabes que es raro lo de Borges mi relación con Borges porque yo estudié una carrera científica no no tenía tenía una literatura muy arranqué con los libros de aventuras de Julio Berni Salgari en Robin Hood y después seguí por el lado del terror y era un lector consuetudinario de Stephen King pero en la década del 80 me doy cuenta que o sea mi relación con la literatura prestigiosa digamos era muy muy tenue lo mío era la ciencia y me doy cuenta de que el tipo este que en esa época estaba convirtiéndose en un personaje público daba unas entrevistas muy graciosas y muy buenas y digo este tipo es genial me parece que acá hay algo viste que no puede ser que un tipo que conteste todo de manera tan brillante y tan graciosa no se pueda leer ¿no? entonces hice una especie de salto al vacío porque directamente me compré las famosas obras completas el tomo verde que todavía no estaban completadas lo tengo lo tengo lo tengo de 1973 por ahí de MC exactamente sí señor que después hubo que ir completando porque seguía publicando Borges entonces nada de repente me di cuenta que además de ser un gran entrevistado un personaje público maravilloso que tenía ideas políticas con las cuales yo coincidía y hacía unos chistes que me parecían sensacionales además la literatura que tenía era maravillosa así que empecé a leer y el tema es que como mi fuente de lectura era el tomo verde nunca sé muy bien cada cuento a qué libro pertenece para mí son todos de libro verde a mí me pasa lo mismo porque esa también fue mi fuente principal de lectura y además hay otro problema él hacía algunas trampas en alguno de esos libros publicados hay artículos que corresponden a otros momentos por distintas razones a veces arbitrarias a veces porque él le encontraría alguna racionalidad a eso pero cuando uno los lee y pensando que son libros publicados suponete en 1955 vos le das un sentido pero resulta que eran textos quizás del 30 y es algo bastante yo no lo sabía en ese momento lo fui sabiendo luego con el tiempo entonces esa es una complicación adicional para cuando uno ya entra en este mundo de Borges digamos para un lector además supongo que alguna explicación técnica práctica estaba el hecho de que a él le gustaba a jugar con todo entonces los datos biográficos para él eran cosas que eran fichas de un juego ¿no? sí y como yo a veces pienso vos que tenés mucho trabajo en los medios de comunicación escribís muchos artículos y tenés que prepararte para estos programas donde hablás de libros ¿cómo haces para leer tanta cómo te haces el tiempo? tenés un hijo chico es una buena pregunta que no sé cómo contestarte porque no sé bien la respuesta mira yo creo que el tema es que entre mis obligaciones diarias está ir a Radio Rivadavia de 7 a 9 de la noche y llevarlo a mi hijo a la escuela a las 8 menos 10 y el resto del día más o menos y llevo unas cuantas horas digamos entonces soy una persona muy dispersa y hago varias cosas al mismo tiempo y nada estoy siempre picoteando aquí allá avanzando que si además sabés Osvaldo que como vos tengo la pasión del fútbol así que a todo hay que sumarle si pero vos además del fútbol 6, 8, 10 horas de fútbol claro pero vos seguís con mucho interés el fútbol de Inglaterra en especial de la liga a mí yo lo veo como un espectáculo pero confieso que no logro apasionarme como si jugara independiente no puedo no soy hincha de un equipo me da lo mismo que gane uno o que gane otro no he logrado que se me contagie ese fervor es que sabés que pasó en realidad yo hice el proceso inverso me desapasioné por el fútbol argentino con sobrada razón regularmente me alegro festejo etcétera pero desde hace bastantes años de una manera semi distante por decirte de alguna manera y siempre fui un hincha medio no te digo frío porque no sé si es la palabra pero seguro que no soy fanático eso eso seguro al punto un dato muy importante de mi biografía es que en el año 82 con mi hermano Ricardo decidimos seguir la campaña de Vélez en vez de la de River porque lo habían transferido al Beto Alonso a Vélez peleado con la dirigencia y nosotros éramos más hinchas de Alonso que de River y fuimos al Fortín durante todo el 82 y de hecho creo que grité en el monumental un gol de Alonso con la camiseta contra River imagínate mi falta de bueno vos como sabés yo soy muy fanático de Bochini pero como nunca jugué en otro club yo no sé qué hubiera pasado en ese caso no lo sé probablemente quizá me hubiera pasado algo similar a lo que te pasó a vos ahora seguramente ya que hablábamos de libros está en curso ahora la feria del libro y se inició con un sonado discurso de un escritor sacomano y bueno muchos tuvimos algunas reacciones irónicas pero vos escribiste un artículo donde desmenuzás muy bien ese discurso y lo bueno me parece es que es demoledor porque faltan esos adjetivos hay todos razonamientos donde cada uno de los argumentos o pseudo argumentos en algún caso de sacomano los vas destruyendo casi científicamente ¿podés referirte un poquito a este tema para quienes no conocen cuál fue el discurso y básicamente qué dijo? bueno sacomano hizo un discurso largo muy variopinto por decir de alguna manera entonces tuve para escribir la nota para la nación elegí una parte digamos si me ponía a rebatir cada cosa dudosa o falsa que había dicho en el discurso me iba a llevar dos páginas la sábana del diario y lo que hice fue concentrarme en la descripción que él hacía de la industria del libro básicamente y me parece que era raro porque sacomano es un escritor yo lo digo ahí sin ningún tipo de ironías consagrado es un tipo que hace 30 años o más que publica regularmente un auditorio importante que ha escrito libros que han trascendido libros que han sido adaptados al cine o sea había un montón de cosas y sin embargo él hacía una descripción así muy muy sufriente del del escritor que deja su sangre en cada párrafo que que apenas le pagan el 10% de la venta de la tapa de un libro y bueno me pareció que era interesante desmenuzar y desarticular esa esa cosa romántica de la figura del escritor parecía descubrirnos a todos que en realidad la feria del libro era una feria de la industria del libro de las editores algo que no algo evidentemente hombre claro por supuesto que sí por supuesto que sí y y al mismo tiempo ha sido una cosa muy graciosa que era eh congratularse porque les había cobrado así curso sí este o sea como celebrándose por profesionalizar la figura del escritor al mismo tiempo que declarar que el escritor era un esclavo y al mismo tiempo que mostrarse a sí mismo como moralmente superior porque escribe porque vive en villagés cerca del bosque y tiene y escribe en birome en un cuaderno son todas cosas totalmente irrelevantes y bueno lo que quise también es hacer una descripción de cómo es la industria del libro que sobrevive gracias a gente que vende mucho digamos y la mayoría de los autores que hemos publicado en general le hemos costado plata a las editoriales o sea nos dan el 10% uno diría apenas pero no nos cobran cuando nosotros generamos pérdidas entonces es una es una sociedad en algún sentido ventajosa te paso otro tema vos seguiste y seguís con mucho detenimiento toda la cuestión de la pandemia y digamos da tu formación académica en biología en estadística estás especialmente capacitado no sos un periodista común sino que tenés un conocimiento específico y desde temprano que se declaró la pandemia ya tuviste un discurso digamos a contramano de los discursos más bien dominantes me gustaría que te referieras a esto mira básicamente lo más importante me parece de mi formación académica efectivamente soy licenciado en ciencias biológicas de la UBA es algo de lo cual estoy especialmente orgulloso pero le presté mucha atención me dediqué un poco a la parte estadística era ayudante de dos materias que estaban relacionadas con estadísticas para biólogos y de ahí me quedó con un manejo de las estadísticas y una facilidad con los números te recuerdo te recuerdo además que mi hermano era matemático doctor en matemáticas que creo que fue lo que más me sirvió para poner una distancia entre cómo se percibía el virus en el primer momento y cómo que había que acomodar los datos que se daban y bueno básicamente mi discurso era que había que en algún momento se iba a pasar que eso era una ley natural que lo más importante era la inmunidad que la gente adquiría una vez que se contagiaba y que los números indicaban que no era una enfermedad nueva por lo tanto inquietante pero que no revestía el peligro que parecía al principio que la asemejaba con la peste española de 1918 entonces lo que quise fue en todo momento poner los datos en perspectiva con las reglas con las herramientas que me había dado mi primera reformación y criticando en especial las restricciones innecesarias vos en eso haces mucho énfasis es que claramente eran disparates sobre todo por el hecho de que se valoraba digamos los beneficios sin evaluar los costos los costos eran enormes y a mí ya no te diría que ni por ser ni por tener formación científica simplemente por tener sentido común uno sabe que cada acción tiene costos y beneficios y que acá se hablaba solamente de los beneficios no se hablaba de los costos bueno dos años después los costos ya se sabe que fueron tremendos y que por ahí los beneficios no fueron tan importantes como parecía en un principio hay un tema que es recurrente por lo menos para que seguimos en twitter es tu crítica y vos acuñaste esta expresión al 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 como decirlo a los relatos de funcionarios y periodistas anuméricos sí efectivamente es decir a la prescindencia de datos precisos relevantes es bastante extendido este fenómeno ¿no es así? sí efectivamente me enfoqué mucho en el periodismo pero en general me parece que son mal que ajeja a la argentina en general a buena parte del mundo hay libros escritos sobre esto con la palabra anumericidad en el título efectivamente es no manejar algunas cosas básicas digamos porcentajes regla de tres simple proporciones el nivel de que se está hablando en cada cosa una y otra vez me encontraba estos ejemplos de anumericidad elegí una palabra bastante complicada eso se da por ejemplo también en temas económicos a veces cuando se dice que el patrimonio de una persona o de un político aumentó tanto bueno pero en una economía inflacionaria hay que ver el valor real digamos no nos dice nada que me digan un precio de hace 20 años y esas cosas se repiten en la prensa habitualmente ¿no? sí sí además los argentinos deberíamos tener un ejercicio de investigación matemática más especial ¿no? porque las cosas no son como le pasa a los europeos o a los norteamericanos que pueden hacer cuentas sin agregar variables como la variable de la infección Gustavo seguiría hablando un rato largo pero voy a acuñar una expresión que nunca se usa en los medios de comunicación el tiempo es tirano y vos además el tiempo es tirano pero cualquier otra oportunidad para charlar va a ser bienvenida Juan Dóbal bueno muchísimas gracias un abrazo gracias a vos un abrazo para vos comedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta ¿querés descubrir algo distinto? gira y vení a Catamarca todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios mil dos veinte escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales ¿conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores? planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345-0184 continuamos entre ustedes y nosotros el presidente está en Europa en una gira por Europa no sabemos muy bien qué objeto tiene así que en este momento está presidiendo la Argentina Cristina Fernández de Kirchner esta pelea interna se ha hecho cada vez bueno más visible era bastante fácil de advertir pero ahora se ha hecho muy manifiesta así que tenemos diría un gobierno una oposición y un contra gobierno porque es la oposición dentro del propio oficialismo lo hemos dicho muchas veces pero es necesario repetirlo porque es un fenómeno inédito el poder ejecutivo cuenta con funcionarios que en forma abierta operan contra las decisiones de algunos funcionarios superiores esto es muy visible en el área energética pero también en muchas otras que quien sabe trascienden menos en el Ministerio de Relaciones Exteriores por ejemplo es bastante notorio y lo vemos en las contradicciones permanentes respecto del alineamiento de la Argentina en el mundo y su relación con otros países su condena a ciertos regímenes autoritarios y después sus gestos de amistad hacia estos mismos en fin vivimos una situación para mí rara porque cuando en otras oportunidades hubo disensos que en medio de un gobierno muchas veces en medio de alguna crisis como fue el gobierno de la Rúa bueno una parte de los funcionarios renunciaba se retiraba pero ahora tenemos el gobierno y el contra gobierno dentro del propio poder ejecutivo y entre otras cosas bueno por supuesto que esto lleva a la parálisis este bloqueo entre ambas facciones hace que no se puedan tomar las decisiones que el país necesita y vaya si la necesita porque no estamos precisamente en una situación económica próspera ni mucho menos bueno para hablar de economía hemos invitado a un periodista especializado en el tema del diario Clarín Gustavo Bazán Gustavo ¿cómo te va? ¿cómo estás Osvaldo? buenas tardes ¿qué decís? bien ¿y vos? muy bien ¿se escucha bien? ¿todo bien? bien yo perfectamente genial no es como cuando Muñoz hablaba con la Antártida con la base Marambio que había esos si entramos en ese sendero no salimos más Osvaldo Gustavo son muchos los temas porque precisamente la economía domina la escena aunque creo que y vos esto te lo podría preguntar también en tu análisis sujeta a estos condicionamientos políticos que yo venía señalando recién ¿no? sí sí es cierto esto de la interna cielo abierto y para todo público también me hacía acordar voy a caretearla citando a alguien cuando decían que la primera versión de la historia era tragedia después farsa y ahora no sé Osvaldo ¿estás de acuerdo conmigo si esto es Zainete o qué otro género? ¿sabes que podría ser una mezcla que era el grotesco criollo que era un Sandrini que te podía hacer llorar o reír al mismo tiempo? claro tal cual como corresponde decir en estos casos agradecemos que no hay violencia ni nada por el estilo por supuesto pero sí es como vos decís y yo a veces a veces pienso y esto te lo planteo a vos hay mucha gente sobre todo de la política que dice bueno si la política está desordenada la economía no se puede ordenar y yo a veces me pregunto si a veces no puede ser a la inversa que tal vez la economía puede ordenar a la política te lo digo con este ejemplo que vos seguramente lo tenés bien presente en Perú los presidentes entran y salen dos, tres meses y hay un juicio político en marcha lo cual le da en principio mucha inestabilidad a la política desde ya pero fíjate que en Perú tienen un presidente del Banco Central que es la misma persona desde 2006 lo han nombrado y él ha aceptado permanecer en el cargo presidentes de distintos signos políticos y la macroeconomía de Perú no quiero entrar a tallar cuál es el índice de pobreza cuál es el índice de desigualdad eso lo dejo aparte pero la economía de Perú más o menos marcha bien se comió la curva o se comió el porrazo de la pandemia como todos los países del mundo pero no hemos tenido o no hemos visto una disparada de su moneda no hemos visto una disparada de la inflación más allá de que porcentualmente si venías al 3% y se te fue al 6% está bien es un 100% de aumento pero nada que ver con lo nuestro la actividad se está recuperando entonces desde ese punto tal vez tener la economía en orden es una motivación para las crisis políticas es cierto ahora uno podría decir que para tener la economía en orden quizá hay un acuerdo político muy general no necesariamente instrumentado en una ley o en un documento pero en que digamos básicamente las fuerzas políticas relevantes respetan que 2 más 2 es 4 por ejemplo tal cual no no por eso digo no quiero negar absolutamente que es importante la política para ordenar la economía pero quería introducir este matiz para señalar que no es todo tan así claro pero por ejemplo si uno sigue el discurso de Cristina Kirchner y del kirchnerismo duro en general ellos tienen la idea de que la economía es un subconjunto de la política y que todo es cuestión de decisiones políticas y que si la inflación es alta basta la voluntad política para bajarla por ejemplo tal cual así nos venimos estrellando contra la pared hace mucho tiempo no desde ya y fíjate que justamente no sé si ya terminó pero en este momento estaba transcurriendo una reunión en una de las comisiones de la Cámara de Diputados donde se estaba viendo qué hacer con la ley de alquileres y que es un ejemplo clarísimo de la suposición de que el Estado iba a poder solucionar problemas que tal vez no eran los que se buscaban solucionar con la ley que terminaron empeorando todo pero bueno quedó demostrado ahí que mucha gente suponía que desde el Estado o desde una ley se podía aliviar imperfecciones diría yo de la ley de alquileres que evidentemente venía funcionando muy bien lo que pasa que como hablabas recién con Gustavo por ahí la gente se queda anulada por la nominalidad de los aumentos y parece que un aumento del 60% en un contrato de alquiler es un abuso cuando en realidad todos los precios de la economía vienen subiendo más o menos a esa velocidad pero es así hay una fe de mucha gente en que el Estado va a solucionar absolutamente todos los problemas y bueno quedó claro o está quedando claro o desde hace mucho está claro que no es así y en materia en especial de alquileres tenemos una vastísima experiencia habría que aprender alguna vez cuando se recuperó la democracia que digamos tuvo muchas virtudes pero podemos decir que desde el punto de vista económico no nos ha ido muy bien y sin embargo una primera ley que se sancionó ahí en la época de Alfonsín era una ley mínima que establecía algunos parámetros muy básicos y nada más porque se tomaba nota de la experiencia que había habido desde ya de la presidencia de Grigoy en los primeros congelamientos después esto se incrementa mucho más en la época de Perón y todo eso terminó con reducir mucho la oferta y por lo tanto subir los precios de los alquileres pero es algo que ya conocemos los argentinos y volvemos a tropezar con la misma piedra Acabas de citar al general Perón que es una de tus debilidades y justamente en el debate que estaba ocurriendo en este momento en el Congreso una diputada citó justamente la creación de la Cámara Nacional de Alquileres del año 1943 producto de la gestión de Perón como Secretario del Trabajo en ese momento Secretario del Trabajo y después Ministro de Guerra y vicepresidente en el 2021 citaban una creación de 1943 como el ejemplo a seguir es decir que tienen todo el pasado por delante podemos decir así es así es otro ejemplo sí perdón Gustavo sí no 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 adelante adelante otro ejemplo que se me ocurre ahora en que cada sector piensa que el Estado debe acudir en su ayuda es el de los créditos UBA tal cual ahí bueno para el que no conoce la presión que están haciendo algunos sectores parece indicar que estuviera que ya haber tomado estos créditos y tener que pagarlos los hubiera conducido a la quiebra necesariamente y yo esto ya para tus oyentes obviamente lo han lo han escuchado el miércoles pasado así que no voy a abundar mucho más allí pero pero es lo mismo que con los alquileres digamos la cuota subió al mismo ritmo que el precio de la leche o de la cuota de los colegios o del tomate y nadie está pensando en una en una suerte de cámara de compensación para si el tomate la leche o la lechuga aumentó más o menos que la inflación igual la paradoja es que si como dice el gobierno los salarios se están recuperando en términos reales es decir por encima de la inflación a estos deudores la cuota el peso de la cuota sobre sus ingresos se les está aliviando estoy simplificando mucho desde ya pero básicamente una persona que más o menos conserva un cierta distancia o mejor dicho avanza a la par sus ingresos con la inflación no debería tener ningún problema estuvo el problema desde ya de la fuerte caída del poder adquisitivo desde 2017 hasta 2021 y esperemos que no siga pero tengo mis reparos pero igual una relación cuota ingreso que era del 25% por ejemplo es decir que vos tenías 25% de tus salarios para pagar esa cuota hoy según mis últimos cálculos está en una relación del 35% 37% es un golpe para tus ingresos pero es totalmente asimilable y similar a lo que te hubiera pasado si estuvieras pagando un alquiler Ergasto creo que decía que de 30 a 35 pero bueno supongamos que es un poco más pero está en ese rango es decir no es una situación desesperante y además quien adquirió un inmueble con ese crédito ese inmueble se valorizó muchísimo en pesos por la devaluación es decir yo creo que lo que subyace es que la historia argentina es rica en ejemplos donde la deuda se licuó y justo en este caso la deuda no se licúa y eso es lo que debe indignar a estos a estos supuestos perjudicatarios de los créditos hub sí que también uno no sabe en qué medidas representan al universo de tomadores de crédito se crea una asociación así como los inquilinos hay hay un hay una persona cuyo nombre no recuerdo ahora que es Gervasio Muñoz es Gervasio Muñoz y este señor habla en representación de los inquilinos y quién le dio esa representación se la auto asigna se auto percibe a esos rincones no llega la democratización porque siempre son las mismas personas las que están hablando es raro Gustavo vos escribiste en las últimas semanas te enfocaste particularmente en el gasto en las empresas públicas en el estado empresario en el estado empresario qué es lo que pudiste averiguar la verdad que primero agradecer a a este maravilloso grupo humano que es Twitter porque finalmente los primeros datos fueron surgiendo de ahí y y la 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 facilidad que te da Twitter para contactar rápidamente a la persona que tira un dato y a partir de ahí este tirar el hilito no básicamente yo no tenía dimensión del tamaño del estado empresarios son 33 empresas uno a ver las que conocemos todos aerolíneas argentinas los ferrocarriles aguas argentinas pero después hay y yo no yo no sabía por ejemplo que la radio de la universidad del litoral y la radio y canal de la televisión de Córdoba son del estado nacional ponen plata al estado nacional para que eso funcione hay otra empresa de vehículos espaciales que sinceramente no tengo nada para decir ni a favor ni en contra hay una empresa que gestiona la energía atómica pero bueno hay una una empresa que construye viviendas exclusivamente para la armada no lo sabía Cobiara ahí tiene perdón tiene algún grado de especificidad la construcción de viviendas para la armada que requiere un know-how particular esos son kioscos que perduran a través de los años era como una mutual que se encargaba y me imagino porque no exploré mucho se encargaba de conseguir fondos y desarrollar justamente desarrollos inmobiliarios que puede ser un edificio acá o allá para personal de la armada eso era muy común en todas partes en todos los gremios pero bueno llama la atención que esté el estado ahí poniendo plata ATC en liquidación sigue ahí adentro obviamente radio y televisión argentina tela etc lo que yo encontré es que el año pasado el el estado el tesoro tuvo que hacer aportes de cerca de 380 mil millones de pesos cerca de 3.800 millones de dólares usando el tipo de cambio oficial que es el que usa el estado promedio del año pasado que eran 95 pesos más o menos obviamente el rojo está concentrado o el mayor gasto o los aportes del tesoro están concentrados en los ferrocarriles aerolíneas y EASA que es la la que comercializa importa la energía que después se distribuye es decir importa a precio de mercado y después vende más barato y se cubre con subsidios aguas argentinas bueno eran cuatro o cinco o cinco empresas hay muchas muchas entradas a ese Excel por ejemplo en los trenes el 75% de los aportes del estado son para pagar salarios el tren el holding ferroviario argentino así como lo vemos todos los días es la principal empresa empleadora del país 30.000 y pico de personas perdón repetime la cifra ¿cuántos? perdón repetime la cifra ¿cuántos son? el holding ferroviario que obviamente son trenes de pasajeros carga infraestructura y administración de bienes ferroviarios y recursos humanos son 30.100 personas ¿Aerolíquia? el horario argentino es otra otra fuente de déficit muy importante 18.000 personas en fin hay como una hablaba con un amigo en común que te imaginas quién es pero no lo quiero nombrar que hablaba de la casta de trabajar en las empresas del estado salarios en algunos casos muy buenos otros no pero como que estás adentro de un un lugarcito donde de ahí no te mueve nadie y además en el caso de Aerolíneas disculpame te hablaba del déficit de cerca de 3.800 millones de dólares y la pregunta es ¿el estado se puede dar el lujo de gastar 3.800 millones de dólares por año no puede hacer ningún ajuste no puede hacer generar ningún ahorro y después impulsa un un impuesto a las riquezas o a las riquezas inesperadas etcétera porque todo el aporte para ese no ahorro que quiere que lleva adelante el estado lo tiene que pagar el sector privado con más con más impuestos eso es lo que un poco me gustaría que por lo menos se debata Aerolíneas Argentinas pierde 800 millones de dólares porque bueno a ver los trenes los trenes hay una política de tarifas donde vos pagás 10 lo que cuesta 100 en la en el agua lo mismo en el correo lo mismo pero las tarifas de Aerolínea no son más baratas que las de American Airlines o las de Land o las de lo que sea trabaja y factura o vende su servicio a precio de mercado así todo pierde 800 millones de dólares y me llamaba la atención declaraciones del secretario general CEO en las sombras de Aerolíneas el doctor Pablo Viró donde decía cada dólar que el tesoro pone en Argentina en Aerolíneas Aerolíneas lo devuelve por cuatro no explico cómo además me parece esas son las cosas de de estar manejando o adentro de una empresa del Estado además en el caso de Aerolíneas ellos tenían no sé si la mantienen ciertas ventajas respecto de sus competidores y tratan de desplazarlos es decir que tienen la cancha inclinada y sin embargo tienen un déficit enorme no ellos están con el discurso de que no hay que dejar entrar a las low cost porque están estarían según su visión operando bajo la 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 política de dumping es decir que se pueden dar el lujo de perder plata durante mucho tiempo hasta quebrarle el espinazo a Aerolíneas el doctor Viró abundó en que esa era una política dirigida no me acuerdo si dijo desde la desde la CIA o desde la Embajada de Estados Unidos es decir tiene una una cosmovisión conspirativa muy muy elaborada y bueno es la que utiliza para mantenerse a mitad el gobierno dice en los últimos tiempos saca pecho como que la Argentina está creciendo no usan la expresión a tasas chinas que usaban los gobiernos kirchneristas en sus primeras encarnaciones pero dice que está creciendo a tasas muy altas esto es enriquecimiento digamos por llamarlo de alguna forma genuino o es el rebote de haber paralizado la actividad por tanto tiempo bueno hubo un rebote obviamente en 2021 pero los datos ya de actividad industrial de abril y lo que viene para mayo están dando como que se termina el envión y ya no no vamos a no sé si nos vamos a acercar al 3 o 4% lejos de generar cierta euforia de hecho bueno con esta inflación es impensable que que se pueda a ver hay gente que le va bien pero porque está vinculada a la importación cobra tiene la posibilidad de comprar al dólar oficial después bueno todo lo que ya sabemos no es así pero los números lo que se está viendo por ahora no da como para que quede mucha nafta en el tanque y en materia inflacionaria bueno se está por conocer el índice del mes pasado ayer tuvimos el anticipo de la inflación de la ciudad de Buenos Aires que bajó seis décimas respecto a marzo pero bueno la última encuesta del Banco Central que la hace una vez por mes el relevamiento de expectativa de mercado en un mes los encuestados subieron su cronóstico de inflación total para 2022 de 59 a 65 así que y si encima ahora ponemos en marcha el plan Platita 3 bueno ya vimos lo que pasó con el plan Platita 2 a partir de perdón a ver cuál fue el 1 no el 1 fue el de después de las PASO del 2021 perdón el de las PASO después de las PASO claro y ahora bueno otro plan Platita bueno la evidencia está cercana de lo que pasa con los planes Platita y esto con las tarifas congeladas bueno ya empezó a subir el combustible las tarifas van a empezar a subir supuestamente en junio aunque de todas maneras son aumentos que están lejos de 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 solucionar el problema de lo que pretende Guzmán de los subsidios a pesar de que Guzmán reconoció finalmente el lunes que este esquema es inviable se lo dijo de manera bastante directa a través de una radio a la a la presidenta de que subsidios que sobre todo tienen un sesgo pro rico con un país con un déficit fiscal de 3 o 4 puntos es es inentendible desde todo punto de vista pero le va a costar mucho elevar las tarifas al nivel que necesitaríamos porque tiene la oposición interna de sus subordinados por supuesto bueno lo que pasa que el tema del salario mínimo que se adelantó su aplicación la moratoria lanzar las paritarias ya es parte de la campaña del cristinismo digamos hay muchas iniciativas que hacen mucho ruido en el senado pero que no van a me imagino que no van a convertirse en ley entonces es una es una es una cuestión testimonial que más adelante les va a querer la van a poder usar me imagino para decir nosotros quisimos lanzar una nueva moratoria pero la derecha o el presidente no nos dejaron ya es como queda parte incorporado a la campaña del cristinismo para el 2023 ahora nada para bajar la inflación hasta ahora no se ve ninguna medida ningún no porque no no hay no tiene manera de de generar herramientas que puedan de alguna manera cambiar las expectativas como para que los ajustes sean menores a los que bueno de hecho el salario finalmente es un precio si vos lo aumentas 60% por algún lado eso se va a notar esto me recuerda bueno no sé a qué situación comparar porque son todas diversas pero algo del año 75 con esos aumentos después de haber estado congelada la economía tanto tiempo yo era chico pero recuerdo Lorenzo Miguel y las paritarias y que le torcieron el brazo y después bueno el proceso hiperinflacionario bueno a a a a también una paritaria creo que era docente le terminó dando el golpe de gracia al plan austral no claro claro pero bueno la verdad que estamos dando vueltas constantemente en cíclicas nuestra historia en las mismas problemáticas si y como decías vos como decías vos al comienzo es llamativa nuestra estabilidad política si la si la comparamos con con otros países de la región versus la inestabilidad económica que otros han logrado superar países que nosotros quizás miramos por encima del hombro y ahora tienen una macroeconomía muchísimo vos mencionás siempre a veces este risueñamente el caso de Paraguay pero pero macroeconómicamente está mucho más sólido que nosotros recién justamente en la en la comisión de que se estaba discutiendo la ley de alquileres un diputado ASEF mencionaba me llamó un poco la atención que los argentinos o el capital argentino mejor dicho está migrando a Uruguay a Paraguay y mencionó también explícitamente ¿no? Santa Cruz de la Sierra Bolivia así que sí somos un faro que irradia capitales para otros países pero bueno hablando más en serio aunque esto era así también ¿no? el estudio de la gente del centro de estudios el CEDLAS de La Plata centro de estudios de desarrollo laborales y sociales mencionaba tiempo atrás que en los últimos comparando con 2000 me acuerdo si era 2010 o por ahí o el año 2000 Argentina y Venezuela son los únicos países que tienen índices de pobreza e indigencia mayores hoy que hace 20 años todos los países de la región han logrado descender o mejorar esos indicadores bueno como vos decías porque más o menos habían estabilizado la macroeconomía sí usando la vieja frase y concluimos con esto podríamos decir que aman tanto a los pobres que los multiplican así es qué comentario gorilazo bueno Gustavo muchísimas muchísimas gracias te vamos a llamar en otra oportunidad esperemos que el panorama sea un poco más optimista del que nos describiste hoy un abrazo gracias un abrazo hasta luego desde buenos aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias toda la información al instante muchas gracias la papa 49 pesos el kilo oficializaron precios de referencia 5 verduras y hortalizas la medida estableció además que los supermercados del área metropolitana de Buenos Aires el precio del kilo es de 69 para la cebolla 199 para el tomate 160 para la lechuga 180 y también para algunas otras hortalizas continúan las audiencias públicas centradas en la energía eléctrica para definir nuevas tarifas las exposiciones comenzaron hoy centradas en los nuevos esquemas tarifarios de energía eléctrica y el jueves es la tercera jornada donde se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios para el año 2022 y 2023 nos vamos a otras informaciones que tienen que ver con el acontecer nacional e internacional aeropuertos argentina 2000 un problema de enlace telefónico provoca demoras en la partida de vuelos en aeroparque por la falla la operación en los mostradores del check-in se está efectuando en forma manual y esto está dificultando la tarea de los empleados y provoca retraso en los embarques vamos a ampliar la información en la jornada asilo parcialmente nublado una máxima de 20 grados Luciana Giordano Econoticias la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podes asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Para recomponer el bolsillo de las argentinas y los argentinos el gobierno nacional otorga por única vez un refuerzo de ingresos de 18 mil pesos en dos cuotas para monotributistas sociales y de las categorías A y B trabajadoras y trabajadores informales y empleadas de casas particulares este beneficio también alcanzará a jubiladas y jubilados que perciban hasta dos haberes mínimos en este caso el pago será de 12 mil pesos en una sola cuota para más información ingresen argentina.gov.ar barra bono reconstrucción argentina argentina presidencia ya no estás estudiando dejate de engañar sensate te llevo unos minutos rápido el censista ayudas sensate por la web sensate ya sensate sensate ya por la web sensá a todas las personas que viven en tu hogar en censo.gov.ar y el día del censo solo tenés que mostrarle el comprobante a tu censista censo 2022 reconocernos INDEC argentina presidencia en Correo Argentino resolvemos la logística e-commerce de tu negocio con tecnología avanzada conectamos compradores y vendedores de todo el país tenemos la red de mayor cobertura nacional más de 1600 puntos e-commerce en todo el país y el precio más conveniente Correo Argentino todo lo que das llega AISA trabaja en la reparación de una importante cañería en Villa Lugano la empresa realiza los trabajos de reparación de una cañería de 400 milímetros de diámetro en la intersección de las calles avenida Larrazábal y Francisco Fernández de la Cruz en el barrio de Villa Lugano en la ciudad autónoma de Buenos Aires debido a la magnitud de la cañería distribuidora y para llevar adelante las tareas se debió proceder al cierre de la válvula reguladora Villa Fiorito de 900 milímetros debido a estas maniobras el servicio de agua potable puede verse afectado hasta las primeras horas de mañana en algunos lugares de los barrios porteños de Villa Fiorito Villa Soldati Villa Riachuelo y Parque Avellaneda también en algunos lugares de las localidades bonaerenses de Ingeniero Budge Villa Fiorito y Banfield ante cualquier duda AISA recuerda a los vecinos y vecinas que podrán comunicarse al 0800 321 agua durante las 24 horas al whatsapp 11 59 84 57 94 o en los canales oficiales de Instagram arrobaaisa.oficial Twitter arrobaaisa-oficial Facebook aisa.argentina Telegram arrobaaisa-oficial guión bajo bot o por el chat bot en el sitio web www.aisa.com.ar de 6 a 24 horas informate en ecomedios.com seguinos en Twitter arroba ecomedios 1220 A las 18.09 de Buenos Aires continuamos en Entre Ustedes y Nosotros y estamos tratando de comunicarnos con el conductor de este programa el doctor Jorge Enríquez que se encuentra en Roma como les dijimos está desarrollando junto al doctor Ricardo Buccieri una profusa actividad académica que empezó en Barcelona y escucho un sonido ambiente que me indicaría que está en comunicación con nosotros el doctor Jorge Enríquez no sé si me está escuchando si perfectamente Osvaldo estamos acá en Roma acompañado de una serie de catedráticos profesores de la Universidad Nacional y de Roma que hoy hemos tenido una jornada muy intensa para tratar todos los temas inherentes tanto desde el punto de vista constitucional como cuanto desde el punto de vista penal respecto de lo que fue el COVID-19 que en algunos puntos tiene semejanzas con lo que pasó en nuestro país pero también hay ciertas diferencias esto es estoy acá con nuestro común amigo Ricardo Buccieri y me acompaña el profesor doctor Carmelo Liotta de la Universidad Nacional de Roma perdón Universidad Europea de Roma es una de las universidades más prestigiosas no solamente del territorio italiano sino de Europa y yo te diría que del mundo sé que a Carmelo no le gusta que diga esto pero es así porque es una universidad de una excelencia académica realmente superlativa y me acompaña también el doctor Julio Lenz ese es un catedrático de la Universidad Católica del Uruguay un destacado penalista también pero bueno con él tenemos una relación muy estrecha porque como vos sabés siempre lo decimos lo único que nos separa de los uruguayos es el fútbol y el charco pero te voy a dejar ya en comunicación le quiero hacer una pregunta acá al profesor Carmelo Liotta para que nos haga una reflexión sobre esta jornada que fue muy rica te diría que fue tan rica como la de Barcelona como la de Madrid profesor Carmelo Liotta gracias por acompañarnos esta noche tarde para la Argentina y parla tuto en italiano que tuto bene o si puede hablar algo en español genial y las conclusiones de la jornada profesor Carmelo Liotta para la gente que no lo conoce en la Argentina le digo que es el director de todo el Instituto de Derecho Penal de la Universidad Europea de Roma hay otras universidades que tienen otros catedráticos pero no tiene una figura tan señera y tan consular diría yo como es Carmelo Liotta que aparte bueno ustedes no lo ven por televisión pero es un hombre muy pero muy joven y una promesa del derecho europeo muy significativa gracias Carmelo por acompañarnos esta noche muchas gracias buenas tardes a todos hoy hicimos una jornada muy interesante de derecho penal comparado sobre la ley penal italiana y argentina en el periodo de la pandemia hicimos una comparación entre la ley penal italiana y argentina y uruguaya también bueno somos muy satisfaces de esos días esperamos de seguir junto trabajando sobre el derecho penal y sobre el derecho constitucional también nos acompaña también el profesor Crivelli de la Universidad Nacional de Padova que ha venido justamente Padova que es una ciudad bueno como todos conocemos que se encuentra a una distancia alrededor de cuatro setecientos kilómetros de 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 Roma y ha venido justamente para acompañarnos a todos nosotros y también me gustaría unas palabras a él sobre que reflexiones sobre esta jornada que hemos tenido el día de hoy profesor Crivelli muchas gracias soy muy honrado de hablar con ustedes y los invitados argentinos fueron muy bonitos y las relaciones las ponencias muy óptimas entonces espero de poder ir en Buenos Aires y poder hacer otras jornadas en Italia con los amigos argentinos muchas gracias el doctor Bouchería ahora nos va a dar unas palabras también y vamos a hablar después también con Julio Lenz con el doctor Sí hola buenas tardes hola Ricardo buenas tardes buenas noches acá son buenas noches en Italia realmente las jornadas de hoy han sido muy 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 profundas se ha hablado de los temas del COVID de cómo cada uno de los países han podido arribar al tema del COVID y bueno hemos estado en una universidad muy importante que la universidad fuera de Roma y estamos realmente contentos por lo que hemos logrado trabajar sobre estos temas no es fácil estamos lejos de nuestra patria pero lo importante es que estamos trabajando todos en un nuevo sentido es decir mantener la grandeza que la Argentina tuvo y tiene con relación al tema del estudio y de la preparación universitaria académica creo que es muy importante ahora les voy a pasar a ustedes unos minutos con mi amigo el profesor Julio Lenz un profesor muy importante en la universidad católica del Uruguay para que por lo menos no dé su reflexión sobre estas jornadas europeas muchas gracias profesor Lenz de su público ¿qué tal? buenas tardes un gusto dirigirme a ustedes concluimos el día de hoy una sesión muy interesante en la que logramos poner en común diversas soluciones o intentos de ellas a un problema que fue común y que aquejó a todo el mundo por igual pero en la que se pudieron identificar determinados patrones de reacción con características divergentes en ese sentido lo que plantean los colegas desde Italia desde Argentina y desde Uruguay son abordajes parcialmente coincidentes aunque con divergencias que valió la pena señalar y compartir y con reacciones de los poderes legislativos y de los poderes ejecutivos también diversos en ese sentido la organización de la jornada tanto por la Universidad Católica de la Plata como la Universidad Europea de Roma y la Universidad Católica de Uruguay permitió poner de manifiesto unas diversas actitudes de parte de los gobiernos pero también diversas percepciones a este respecto desde la academia y desde los sectores privados participaron de la actividad no solamente académicos de estas distintas universidades sino también profesionales de diversas áreas que plantearon sus visiones sus inquietudes en qué medida las mismas habían sido o no amparadas por la comunidad y especialmente por los gobiernos y eso dio final a una instancia verdaderamente enriquecedora que bueno es un placer compartir con ustedes los dejo nuevamente con el doctor Enríquez muchísimas gracias Julio bueno hemos compartido una jornada que ha terminado ahora con una cena y que bueno surgió un tema que vos más allá no sé con quién estás en el estudio estoy solo bueno ya me tocará a mí estar solo en el estudio las dos horas de los miércoles cuando vos te vengas al viejo al viejo continente aunque vas a ir a la parte insular del viejo continente a la Bretaña así es al Reino Unido pero bueno estoy acá también hay varios profesores pero Jorge perdón me asombra el perfecto castellano que hablan los profesores italianos exactamente y también el perfecto castellano que habla nuestro amigo Julio Lenz si pese a ser un castellano oriental castellano oriental y vos sabés que hemos terminado esta jornada hablando de algo que es caro a los río platenses que es el fútbol y que estás en este momento jugando Juventus que nos enteramos hace unas horas si no hubiéramos ido a la cancha porque justamente tengo un profesor de la Universidad de Boloña que viene a ser como una suerte de lo que son los miembros del Tribunal de Disciplina de AFA o de la AUF como uruguaya Julio Lenz justamente forma parte del Tribunal de Disciplina uruguayo y este profesor nos dijo que podría haber ido a ver el partido de Juventus que está jugando la final de la Copa creo que van 2 a 2 la Copa de Italia con el Inter donde juegan bueno en el Inter juega Lautaro y en la Juve juega Pablo Dybala y bueno la conversación derivó al tema futbolístico pero no obstante eso le dio una preeminencia fundamental a todo lo que fueron estas jornadas que tanto lo que sucedió en acá como en Roma y como en Barcelona perdón como en Madrid y en Barcelona también quiero que me dé su opinión el doctor Juan Carlos Sirica Sirica es la mano derecha del doctor Gullerí en la Universidad Católica de La Plata es un joven los dos son jóvenes tanto Julio Lenz como Sirica tienen en común que tienen 34 años de edad y son la verdad brillantes como juristas la verdad que me han sorprendido tremendamente bien tanto Julio que lo conocí hace bastante un par de años como a Julio a Juan Carlos Sirica que lo conozco hace también bastante tiempo y Juan Carlos me gustaría que dieras tu opinión sobre lo que han sido las jornadas tanto de Roma hoy como fueron de Madrid y Barcelona en la Abate Oliva y en la San Pablo de Madrid gracias Juan Carlos muy buenas noches gracias Jorge ha sido un placer realmente como dice el doctor Ricardo Gullerí esta maratón académica hemos compartido con grandes académicos del continente europeo y con compañeros también de Uruguay así que para nosotros es una alegría diversos temas que se han tratado con profundidad con excelencia académica y bueno estamos todos muy contentos de haber participado en estas jornadas europeas que hace tantos años que venimos desarrollando y la verdad con mucho empeño y hablando en criollo con mucho cariño muchísimas gracias Juan Carlos bueno y no sé si tenés alguna pregunta para ser desde ahí vos como profesor emérito ya de Derecho Constitucional de la Argentina no, no soy emérito no te rías porque bueno, perdón profesor de la Universidad San Andrés no, lo que me resulta muy interesante si estuviera ahí y lo habrán lo habrán comentado ustedes nosotros nuestras diversas disciplinas jurídicas tienen distintas influencias nuestro Derecho Constitucional tiene una fuerte influencia norteamericana nuestro Derecho Civil una fuerte influencia francesa nuestro Derecho Administrativo una fuerte influencia también francesa y el Derecho Penal tiene una fuerte influencia italiana y alemana así que imagino que Calamandrei recordemos que los autores que estudiamos en la facultad eran Calamandrei y Cuernellutti Cuernellutti en materia progresal también claro en materia progresal y yo te preguntaría no como más allá de las jornadas y de los aspectos jurídicos como están viendo ustedes a la distancia lo que ocurre en nuestro país y qué comentarios reciben de sus colegas italianos bueno los 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 colegas italianos a lo mejor son demasiado cautos pero muchas veces como bueno como nos pasa en todo el mundo se sorprende de un país tan rico que la superficie de Italia son la Argentina es siete veces más grande que Italia con una población significativamente casi igual o inferior Italia tiene casi 60 millones de habitantes nosotros nos vamos a saber ahora en el censo el día 18 cuántos somos realmente bueno ellos realmente ven con sorpresa esto recién nuestro amigo uruguayo Julio Lenz decía que las caídas que tienen los uruguayos son mucho más suaves y obviamente las réplicas en la recuperación económica también son suaves las nuestras son mucho más abruptas como lo ven ellos bueno ellos realmente lo ven con el mismo muchas veces como nos duele a nosotros la Argentina de ver un país tan maravillosamente rico y que no podemos salir adelante ellos estas jornadas se han concentrado más en el tema académico que en el tema político y para mí han sido muy enriquecedoras desde ese punto de vista porque la verdad que tanto que nos pasó con Carlos Pérez del Valle en Madrid en Barcelona en ambas universidades como ahora en la Europea de Irgoma el nivel de excelencia que tienen los juristas italianos y españoles es excelso realmente son gente de un nivel muy 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 bueno y uno realmente viene a exponer pero más que exponer hablábamos recién con Julio Lenz viene a aprender justamente de lo que de lo que uno puede incluso hasta humildemente sin que esto sea hacer un copyright un plagio viene a copiar alguna de las cosas según una de las cuestiones que se han planteado hoy Bueno, está muy bien no hay por qué tener esa pretensión de originalidad si hay soluciones buenas en otras partes del mundo Bueno, recordemos recordá que también algunos institutos que incorporamos nosotros en la reforma del 67 la teoría de imprevisión la lesión enorme el abuso del derecho fueron tomados muchas veces del código civil de las obligaciones de 1942 y salía de 1942 acá de los profesores Cribel y Liotta ese código fue dictado durante el fascismo y sin embargo se le expurgaron algunos artículos más específicamente fascistas digamos y es el mismo código tendrá muchas modificaciones pero creo que es el mismo que se mantiene ustedes me corregirán si no es así Sí mira acá los dos profesores el código civil y el código penal que son vigentes ahora en Italia ambos son del fascismo porque los juristas del tiempo no tenían no estaban tan vinculados a la ideología tenían un pensamiento jurídico muy muy equilibrado muy liberal claro el profesor Cribeli de Padova que ha hablado recién pero es interesante eso porque y pienso que algo así porque marca una diferencia son distintos regímenes totalitarios pero en el nazismo no hubiera podido pasar algo así es decir el fascismo fue muy autoritario pero digamos mantenía algún grado de autonomía de la sociedad o de la academia por lo que está diciendo el profesor que no se hubiera dado en otro régimen lo último que quiero es exaltar al fascismo pero es interesante desde el punto de vista académico plantear esta diferencia sí sí confirmo que es de verdad el profesor Carmelo Eliota confirma esto que realmente esto revela que acá en Italia no existen antiojeros ideológicos que muchas veces se hubieran conspirado de nuestro país para aceptar algunas cosas buenas que pudieron ocurrir aún en régimen a un régimen que no comulgaran con nuestro sentido liberal así que bueno esto también me parece que la pregunta tuya fue muy atinada y también la respuesta de los profesores Cribeli y Eliota en esa misma dirección y cómo o sea alguna sí muy sintéticamente de lo que vos pudiste exponer y escuchar ¿cuál fue la diferencia en el tratamiento jurídico de la pandemia entre ambos países? y el tratamiento jurídico fue distinto porque realmente ellos no apelaron si bien hubo disposiciones que eran del Consejo de Ministros como lo llaman ellos acá no hubo una extra salvación tan grande de conculcar normas constitucionales ellos reformaron por ejemplo un artículo tercero que determinaba un artículo tercero el Códice Penal el Código Penal que determinaba que el grado de la culpabilidad respecto de los médicos en la responsabilidad durante la pandemia Sí, sí nosotros la ley penal limitó la responsabilidad de los médicos durante la pandemia y también hicimos algunas medidas penales en los casos de la violación de la restricción ante la difusión del contagio Claro Muy claro por cierto Bueno espero verte la semana bueno la última semana Bueno Jorge ¿Querés hacer alguna pregunta más al profesor Lenz acá de Uruguay algo No, no No toques el tema si Gardel era argentino-uruguayo porque No, si está el profesor uruguayo voy a decir que nació en Tacuarembó hijo del coronel Escayola Efectivamente veo que es una persona ilustrada bien formada y bien documentada históricamente hincha hincha de hincha del carbonero hincha del mangia y fanático del fútbol de de Peñarol Ah, yo yo Bueno Valdo Bueno Gracias Gracias que continúen Va a cerrar va a cerrar el doctor que lo está acá al lado mío y quiero que den unas palabras de cierre Perfecto, gracias Hola querido Valdo Hola Ricardo ¿Cómo estás? Hola querido Valdo ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, muy contento porque nuestra actividad académica acredita una cosa que es absolutamente importante que pese a que estamos en el fondo del mar que pese a que todo el mundo está cansado que está aburrido de la Argentina repito nos duele la Argentina pero pese a esto la actividad académica que desarrollamos con un enorme esfuerzo personal nos acredita que no estamos en el camino equivocado que la Argentina tiene futuro y que para eso vamos un abrazo enorme Bueno, te felicito por todo lo que están haciendo muchas gracias un abrazo y nos veremos próximamente y nos veremos de vuelta estamos acá en la puerta de la Tractoría Due Colones cerca del iglesia de San Ignacio y un gendarme un carabinieri que nos está mirando en una cabina atentamente y nos está saludando y nos está sonriendo porque se ha dado cuenta que estamos con un tema radiofónico y lo hemos saludado así que nos ha retribuido un saludo un saludo a toda la gente a vos no sé quién más está ahí Horacio Fernández Horacio Fernández en la cabina sí, sí, sí que hoy sí, Gerardo que siendo las 11 y media acá o sea las 6 y media de Argentina seguramente debe estar haciendo esos gestos desesperados para ir al corte sí, sí pero vamos a retener un poquitito está con esos gestos pero como sé que todavía tenés media hora de programa bueno sí, media hora que ahora ahora viene una persona muy importante y muy cara para mí que es el profesor José Luis Moure vicepresidente de la Academia Argentina de Letras vamos a hablar del lenguaje inclusivo un abrazo gigante oh lenguaje inclusive inclusive pero lamentablemente no, no, no lamentablemente esto por suerte acá te digo una cosa no tenemos ese problema seguro hoy incluso estamos en una comida donde había una sola profesora en los países una sola profesora y no hubo ninguna reacción feminista que tenía que haber más mujeres que hombres o una paridad de género por suerte estas cosas acá no se dan bueno, un abrazo un abrazo Jorge y nos despedimos hasta el próximo miércoles gracias igualmente chau chau adiós somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en unfis vamos a cuidarte en unfis venimos a encontrarte como prevenir dengue zika y chikungunya sin criaderos no hay dengue limpia tu patio de objetos que acumulen agua elimina agua estancada de recipientes reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores tapa los tanques de agua y cisternas tira y perfora llantas para que no acumulen agua limpia floreros y bebederos recordá sin criaderos no hay dengue intendencia menéndez no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gov.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live continuamos en entre ustedes y nosotros última media hora del programa y vamos a salir un poco de los temas políticos económicos que consideramos hasta ahora la actualidad más urgente para hablar de otros temas que también tienen que ver con la actualidad pero que se vinculan a cuestiones más permanentes me refiero al lenguaje inclusivo podemos hablar en general de ese tema y además acerca de cierta imposición que se está dando en algunos organismos oficiales como el Ministerio de Salud que ahora pretenden que digamos sus resoluciones o demás directivas se expresen en esta forma de hablar que digamos podrá ser respetable en quienes quieren hacerlo pero no tiene una consagración oficial general y para eso nada mejor que pedir la opinión de un experto en el tema me refiero al doctor José Luis Moure el doctor Moure es es un destacadísimo filólogo profesor titular de la facultad de filosofía y letras miembro desde hace unos cuantos años de la Academia Argentina de Letras de la que fue presidente y ahora él me corregirá creo que es vicepresidente pero todos esos pergaminos empalidecen frente a su título principal que fue mi profesor de literatura en tercer año del Colegio Nacional de Buenos Aires allá por el lejano año 1976 ¿cómo le va profesor? ¿cómo está Sosvaldo? ¿cómo está? parece muy justo que ellos empezaron por ahí un gusto un gusto hacer referencia porque hay gente que toma cierta distancia de eso pero en mi caso no de modo que agradezco que hayas empezado así y lo sé porque nosotros en algunas reuniones que hacemos cuando se cumple algún aniversario en redondo con esa superstición del sistema decimal de la que hablaba Borges lo invitamos y en una de ellas me acuerdo cuando cumplimos 30 años de egresados el profesor Moure dio un discurso no solo brillante intelectualmente destacado sino muy emotivo para todos nosotros no sé si muchas personas a veces se quejan y quizá con razón hoy en día yo tengo la suerte de tener grandes profesores y a la cabeza de todos ellos está él así que es un gusto hoy tenerlo aquí profesor antes de ingresar en este tema yo quería preguntarle un poco sobre la academia argentina de letras y las academias en general porque me parece que la gente no sabe muy bien qué hacen si tienen un rol preceptivo si son como una especie de organismo público que establece reglas que son de cumplimiento obligatorio o no en fin bueno usted usted me dirá es una pregunta muy pertinente y lamento decirte que tratarla con cierto detenimiento nos llevaría mucho tiempo del que es pero no dispone y me parece muy razonable digo que es un tema importante porque basta que uno prenda o siga un noticiero y seguramente vos vas a ser testigo de esto espero que no víctima muchos presentadores cuando quieren hacer referencia a un término en fin o quieren bucear un poco en una expresión desafortunada de algún político dicen la real academia española dice en su diccionario y entonces definen de acuerdo a eso cualquier argentino debería saltar en la silla diciendo cómo entonces resulta que las palabras que usamos nosotros están definidas por un país que no es el nuestro un país extranjero bueno es una larga tradición hacer referencia a eso de modo que lo primero que yo quiero decir y es una bajada de línea clara es por favor dejemos de decir el diccionario de la real academia española y digamos el diccionario es el título que lleva desde la última edición claramente esto que digo por otro lado es absolutamente compartido por la real academia española que es una de las 22 academias de modo que todas las academias de América más la española constituyen la ASALE asociación de academias de la lengua española y todo principio normativo al que se somete la lengua está consensuado por las 22 academias de modo que es un error y un error digamos grave desacertado desnortado e inconveniente seguir diciendo bueno pero la real academia a nadie se le ocurre decir bueno la academia colombiana exige que o la academia venezolana nos impone que de modo que empiezo por allí ahí perdón perdón no hay una superioridad jerárquica digamos de la real academia ninguna absolutamente ninguna más que una superioridad y un prestigio histórico naturalmente en la época de la colonia la primera en el siglo XVIII fue la academia la real academia española pero en la medida en que se fueron creando luego naciendo las nuevas naciones paulatinamente durante el siglo XIX y siglo XX se crearon academias en cada una de las naciones que hoy se reúnen comparten absolutamente todas las disposiciones y consensúan todo tipo de normativas y no y no persiste esa suspicacia esa suspicacia recuerdo ese artículo famoso de Borges las alarmas del doctor Américo Castro pero por supuesto que subsisten pero lamentablemente sí claro que subsisten y Borges tiene páginas memorables que no es el momento de gritar acá pero memorables sobre ese tema y fue uno de los primeros que dijo claramente o habló claramente de este tema pero hay que insistir aunque ya digo perdón recordemos tenemos la mejor de las relaciones con la real academia española ellos mismos se están interesados en que esto no sea así porque los ponen en una posición incómoda claro recordemos no son elementos de consulta ni cartabón ni criterio de lengua sino que lo somos todas las academias recordemos para quien no no conozca el tema ese fue un artículo en el que Borges refuta ironizaba sobre un gran filólogo Américo Castro que se había referido desdeñosamente si no recuerdo mal a alguna forma de hablar de la Argentina o del Río de la Plata ¿es así? claro que sí claro que sí ahí lo dice claramente y aparte lo refuta de manera brillante es más dice por allí bueno yo he recorrido muchos lugares de España he vivido años en tal años en tal otro lugar años en tal pero nunca he notado que los españoles hablaran mejor que nosotros entonces a partir de allí por supuesto vienen las palizas esto también es una bruta no existe un país donde se habla mejor que nosotros ese es el otro elemento que habría que bajar pero los argentinos tenemos entre muchísimas inseguridades probablemente muchas de ellas derivadas de la inmigración y de la sensación de inseguridad de un inmigrante que llega y no se adecua rápidamente a la realidad del país esa idea de que bueno nosotros no hablamos todos los países todos los lugares hablan bien y hablan mal según que sea el registro y cual sea la educación que ha tenido cada uno para manejarse en el nivel escrito o en la calle y en la calle no existe criterio alguno de corrección es decir en la calle cada uno hace lo que quiere solamente quizá con un criterio de mal y buen gusto que está muy decaído desde hace unas cuantas décadas y se está empeorando pero eso no lo podemos controlar desde ninguna academia los diccionarios porque me parece que hay usted me corregirá una distinción en la concepción del diccionario en el mundo hispano digamos y en el mundo anglosajón me parece que en el hispano tiene una idea preceptiva y en el anglosajón describe lo que ocurre ¿es así o estoy muy equivocado? no es así pero de todas formas es cierto en la tradición hispánica diríamos que nosotros somos una lengua con diccionario mientras que probablemente por ejemplo los ingleses no no obstante seguían se rigen cada uno de ellos por distintos diccionarios en Estados Unidos por el Webster por ejemplo de larga tradición pero a ningún norteamericano se le ocurriría llamar a Londres para preguntar si una construcción es correcta o no y es razonable esto ¿verdad? porque América tiene ya 530 años de funcionamiento y cada uno de los países ha desarrollado formas que le son propias que son por otro lado absolutamente inevitables incorregibles entre comillas digamos no hay ningún criterio para que modifiquen una forma sobre todo de hablar nos estamos refiriendo a la oralidad sobre todo a la pronunciación a la entonación al léxico que tienen que ver con la historia personal de cada uno de esos particular de cada uno de esos países del entorno geográfico de las tradiciones discursivas que se han ido desarrollando desde los periódicos desde la literatura nacional de modo que eso es así son naturalezas distintas que milagrosamente quieren seguir perteneciendo al mismo mundo cultural y seguir compartiendo un idioma este es el hecho claro claro lo que yo digo es absolutamente así sin embargo a nadie se le ocurría decir en Colombia o en Uruguay nosotros no hablamos español si es español es castellano como que hablan en España insisto en Nicaragua o como se puede hablar en Chile claro es decir el idioma no es un objeto de la naturaleza es un producto de la construcción y va evolucionando y lo que hoy es puro ayer fue impuro y lo que hoy es ortodoxo mañana será heterodoxo pero sin ninguna duda si no fuese así si no fuese así aunque es un poco quizá bueno a ver exagerado pero no es no es tan exagerado si se lo piensa un poco mejor toda Europa o buena parte de la Europa no germánica seguiría hablando latín y nosotros también si las lenguas no se movieran y teniendo en cuenta la cantidad de preceptiva que se ha volcado sobre las lenguas y el cuidado y demás bueno tendríamos esa única lengua invariable eso no es así ni será así nunca la lengua es un objeto que está en cambio y sometido a influencias de todo tipo ahora en este en este marco digamos cómo cómo abordamos el tema del llamado lenguaje inclusivo bueno vos te imaginarás que a lo largo de estos años he tenido que responder mil veces a esto de distintas maneras incluso desde la propia facultad en un momento cuando yo todavía estaba dictando clase de historia era lengua y alguien preguntó esto ya hace seis o siete años atrás probablemente y ya estaba esto y van creyendo y yo no acababa de entender es más en ese momento entendí y acepté algo que todavía no veía con claridad y es el hecho de que no podía entender por qué querían poner supongamos una E en lugar de las residencias del masculino o del femenino y dije bueno la primera propuesta fue que desdoblaran entonces si no le gusta a usted decir solamente los alumnos o los estudiantes diga los estudiantes los estudiantes los y las estudiantes los niños y las niñas y entonces ahí entendí una cosa alguien me dijo no pero es que algunos de nosotros no queremos que el lenguaje sea binario es decir que haya meramente una oposición de dos géneros entonces allí vine a entender que la idea de poner una E era precisamente la forma de eliminar el binarismo con lo cual a mi juicio se caía en otra contradicción es decir para asegurar la inclusión de uno de los géneros se invisibilizaban los dos tampoco me parece una solución justa pero bueno este fue uno de los procedimientos y es uno de los que están en boga desde el punto de vista de la importancia si tiene alguna esto es una importancia de índole social que hasta yo diría hasta cierto punto bastante argentina creo que la insistencia en esto eso le quería preguntar sí sí no lo podría asegurar pero bueno lo han comentado en otros países y demás entre nosotros tiene realmente un peso grande e incluso sé que se ha llevado el fenómeno se presenta en idiomas que no son en el caso de Alemania por ejemplo también aparentemente hay movimientos entonces qué respuesta podemos dar podemos dar primero una respuesta histórica si ustedes quieren una respuesta de la gramática no voy a entrar en detalles pero sí me interesa decir que como habíamos comentado antes una lengua es una construcción histórica es una construcción colectiva que va formando conformando un sistema dentro del cual todos los elementos se corresponden eso es un sistema es una estructura todos los elementos se corresponden imaginen ustedes si se les ocurriese poner un tronco adentro un tronco grande o chico adentro del motor del auto o en un motor de heladera por las razones que quieran para separar dos espacios que les molestan donde parecen que tendrían que entrar más aire lo más probable es que todo se vaya al diablo es decir que el sistema se descuajeringue y ahí en más las cosas las partes empiezan a funcionar más en un sistema como el nuestro en el que la oposición masculino y femenino que no es una oposición sexual aunque después llega a ser sexual naturalmente pero esa oposición de masculino y femenino que se dan los objetos y en las personas es una forma estructural instalada en la lengua desde sus comienzos desde sus inicios ya estaba en latín pero bueno el castellano la reformuló entonces nos encontramos con que ahora se pretende desde afuera introducir un elemento ajeno a ese sistema conformado durante siglos en el que los elementos se oponen de manera lógica para intentar hacer visible una protesta una inquietud de índole social ideológica que es absolutamente legítima para quien quiera sostenerla pero que no debería incidir en un mecanismo como el de la lengua que es inocente frente a eso y que se descompone funciona mal cuando se pretende intrusionarlo si les dieron que es eso una interferencia o una intrusión que es lo que está haciendo esto entonces ese elemento complejo con elementos morfológicos que son los que van integrando todo el funcionamiento interno se ve de pronto bueno agredido por eso y de ese hecho también se deriva la dificultad de mantener el inclusivismo gramatical de una manera coherente yo hasta el momento he podido bueno no tengo demasiada paciencia para escuchar discursos en lenguaje inclusivo pero a veces haciendo un esfuerzo como hacen los higienistas bueno uno intenta ver qué es lo que ocurre y funciona mal no lo pueden sostener no es coherente lo hacen en algunas palabras naturalmente y además pienso en algún texto corto a veces por las redes cuánto tiempo les habrá llevado efectivamente porque tienen que tratar porque a esto iba yo que no podría decir todo lo que usted dijo por mi falta de formación en esa materia pero lo que yo percibo como simple hablante es que es artificial es decir absoluta pero desde luego es artificial si no lo ha formado nadie más es una exigencia por lo tanto lo digo aunque resulte resulte políticamente incorrecto excepción que yo detesto pero digamos aunque sea incómodo es una demanda minoritaria es una demanda de un grupo reducido feminista acompañado por políticos que suelen ser bastante ignorantes y se prenden se prenden a esto porque bueno tiene resonancia en un grupo que esperan que siempre sea más grande y los lleve a éxitos de otro tipo y de pronto aparecen y viéndole a la lengua lo que la lengua no puede hacer ahora los cambios en la lengua también desde luego existen por necesidad por sobre todo por a ver por exigencia del desde abajo hacia arriba así se fueron formando es muy difícil que un gobierno pueda imponer modificaciones que sean aceptadas por la gente pero la gente que es la que hace la lengua todos los días de pronto sí admite modificaciones que se van corriendo traigo un pequeño ejemplo que curiosamente viene a cuento todavía hoy habrán percibido ustedes que hay mucha gente y muchos colegas que no saben si decir presidente o presidente sí eso es la discusión eterna sí sí entonces claro ocurre que desde el punto de vista formal presidente como los cantivos terminados en ente que derivan de los participios latinos en el presente tienen una forma invariable sin desinencia femenina bueno al pasar al castellano puesto que buena parte de los sustantivos o la mayoría tienen la posibilidad de diferenciarse morfológicamente entre masculino y femenino lindo linda la gente va utilizando otro procedimiento que es típico de la evolución de todas las lenguas cuando surge un elemento que está digamos en discusión que convive de manera inteligente y sensata el común de la gente va aproximando formas para hacerlas más sencillas eliminar diferencias innecesarias y ser económico en el cambio entonces dicen bueno si yo digo el ministro y la ministra ¿por qué no puedo decir presidente y presidenta? y por lo tanto se introduce la forma con A alguien podrá decir bueno pero la preceptiva antigua decía que no y de hecho todavía no se dice estudianta aunque probablemente se diga algunas formas están lexicalizadas se dice gobernante pero no gobernanta que tiene un significado distinto no obstante la tendencia en la calle en el día a día del hablante hace que se busque sistematizar el sistema y utilizar analogías para reducir las discrepancias para reducir las irregularidades entonces si yo tengo presidente y empiezo a decir presidenta lo más probable es que presidenta termine imponiéndose hoy conviven las dos conviven eso los dos son correctas las dos formas que fue presidenta de la academia argentina de letras bueno que fue a quien debo en realidad de mi ingreso a la academia fallecida hace 20 años ella decía presidente era de un formalismo muy riguroso de modo que para mí es absolutamente normal y defenderé esa forma aunque si alguien dice la señora presidente pues a mí no me parece mal pero yo podría anticipar que va camino a su extinción de esa forma porque la otra ya se ha incorporado de manera más admitida y respondiendo a este fenómeno de la analogía le voy a propósito y de paso se lo consulto en el ámbito judicial pasa quizá el fenómeno opuesto a mí me resulta natural decir jueza para una mujer sin embargo las juezas ellas dicen se dice la juez no solo los hombres y yo me da la impresión de que ellas a decir la juez es como que están afirmando que ellas también tienen el mismo nivel que uno es una idea que tengo yo no sé si esa es la razón pero ya la estoy ya la estoy avalando creo que vos tenés razón efectivamente no hay ninguna razón para no decir jueza pero ahí ves vos cuántos elementos se juegan en la elección léxica pero también allí cuando ellas dicen o las que pretenden o prefieren decir la juez bueno también son un grupo reducido el hablante es mucho más que eso y hasta si en tu caso siendo abogado te parece normal decir la jueza es muy probable que ese elemento que ha entrado en la regularidad del sistema tenga más visos de triunfar en el futuro no podemos anticipar pero yo creo que sí por lo que usted dice digamos si en 50 años o 100 naturalmente todos habláramos con la E con el lenguaje bueno los diccionarios terminarían recogiendo esta como la forma correcta si me parece de todas maneras no creo que vaya a ocurrir pero no yo creo que hoy es una fantasía porque estamos a ver tan inmersos en una realidad exigente cotidiana de índole política ideológica ya casi asfixiados por esto que nos parece que esto ocupa un lugar importante y yo creo que desde el punto de vista democrático al común de la gente no le interesa absolutamente nada aunque pareciera tampoco pegar ni enseñar a sus hijos un sistema que no puede enseñarse que es muy difícil aunque podrán convivir en algunos casos la E durante un tiempo en cuanto vean que el sistema no responde demasiado bien volverán al otro yo creo que en el peor o mejor de los casos se va a llegar al desdoblamiento es decir si realmente no se quiere decir les alumnes que me parece abominable y se quieren indicar bueno alumnos masculinos femeninos serían los alumnos y las alumnas ahora este fenómeno del desdoblamiento sistemático que antes no se necesitaba se va a empezar a ser indispensable porque si no se hace el desdoblamiento el resultado del masculino solo va a ser ambiguo entonces lo más probable es que se insista en eso pero es nada más que algo que avizoro para un futuro lo que también avizoro yo bueno yo confieso que políticamente me he equivocado de manera sistemática a lo largo de la vida podría también estar errado en este pronóstico no obstante creo entre paréntesis deseo que este fenómeno se vaya desvaneciendo en el tiempo de todas formas y a mí no me gusta para nada pero pareciera una forma mejor que aquella que se usó antes también por grupos minoritarios que consistía en poner unas X o o eso era impronunciable como se o una roba desde luego que eso solamente se puede utilizar en la escritura esa fue la solución para la escritura de de la demanda de lenguaje inclusivo y es efectivamente impronunciable y yo hago una apuesta más ya que efectivamente esa X o esa de ser sustituida por una letra sería la E que es la que pronuncian en voz alta una vez que tiene que leer un discurso verían ustedes el resultado imagínense que cada una de esas X o arrobas se sustituyesen por una E y tendrían realmente un texto horrendo parece que es un atentado innecesario pero quiere visibilizar bueno visibilizar un movimiento una ideología una inquietud social pero no deja de ser una no sé una ingenuidad oficialmente promovida otra forma similar que se da por ejemplo así se escriben las leyes en la ciudad de Buenos Aires o muchas es con barras los las los diputados sas sas que es una cosa también ilegible absolutamente absolutamente y de hecho si la persona tiene que hacer una lectura en voz alta de ese texto desde luego que no tiene manera de sustituir la barra como no sea repitiendo los y las o los o las pero bueno ya digo este este avance del inclusivismo en el caso de que triunfara de alguna manera aunque sea parcialmente va a implicar muchos cambios no digo en la lengua al menos en la manera de exponer en la manera de escribir ahora aquí también aparece otro fenómeno al que no se le presta demasiada atención y es tiene sentido es conveniente introducir semejante a ver semejante fenómeno nuevo con las enormes dificultades que ya tiene de por sí el aprendizaje de la lectura escritura entre nosotros cómo hacer para llevarle a un chico cuyo medio social jamás en la vida se le había ocurrido pensar en estas cosas y de pronto bajarle la idea de que hay que utilizar el inclusivismo cuando se hace referencia a seres humanos y contrariando así lo que seguramente dicen sus padres sus vecinos todos sus antepasados sus parientes su medio entonces realmente es una enorme inconveniencia por otro lado lo más grave para mí que con eso este movimiento no va a lograr absolutamente nada es decir no va a lograr una modificación sustancial de las conductas bueno las conductas sociales bien digo y de la violencia que se pretende evitar eso va por otro lado tiene su único remedio en una educación persistente una buena educación persistente y una sociedad que empieza a encarrilarse esa es la única forma de agrandizarlo nos queda poco tiempo pero ya que habló de la educación persistente le querría preguntar cómo ve desde su ámbito de mayor conocimiento el tema educativo cómo ve que escribimos que hablamos con espanto yo hablo de la educación con espanto insisto en esto la gente habla bien en todo porque marca sus registros sabe dónde hay que hacer y dónde hay que hacer cosa diferente es cuando hablamos de la lengua modélica la lengua estándar la lengua que sí se aprende la lengua que sí se enseña la lengua que se escribe la lengua del periodismo de la literatura la lengua de los discursos formales esa lengua se aprende antes se llegaba a ella de manera más rápida porque se leía porque estaban los textos alrededor porque los profesores hablaban de determinada manera se enseñaba esa forma hoy yo lo digo un poco exageradamente casi llega a ser un idioma extranjero es decir por eso se dice el chico no lee no lee no entiende lo que lee no puede redactar una redacción ni siquiera la vaca porque no sabe construir las oraciones es decir ¿qué ha pasado allí? bueno ha caído lamentablemente la calidad de la enseñanza se ha dejado de lado y yo pregunto si comparamos esto con un deporte quizá no sea lo más indicado pero a mí me resulta muy útil teniendo en cuenta que el deporte sí es una cosa aceptada popularmente ¿a quién se le ocurre que va a poder jugar al tenis o al fútbol si no practica? si se queda en su casa y tiene que salir a participar del campeonato eso se hace todos los días se hace todos los días un músico no puede estar acostado en la cama mirando el techo y diciendo bueno me toca tocar la flauta si no lo hace todos los días la lectura y la escritura es un ejercicio cotidiano es un ejercicio de enriquecimiento en la medida en que ese discurso está cada vez más lejos de la realidad ante la propia manera de hablar por simple que fuese estaba diríamos más influenciada por las formas escritas hoy está absolutamente violenciada por eso se habla como se habla de manera corta frases cortas ahora para la oralidad es suficiente pero el lenguaje el lenguaje cuidado que estamos hablando ese necesita práctica continua desde el primer día de clase hasta el último profesor seguiría hablando muchísimo tiempo sobre estos temas que me apasionan tanto pero bueno se nos termina el programa así que le agradezco muchísimo y si usted es tan amable lo volveremos a consultar en alguna otra oportunidad será un placer sobre todo bueno viniendo de un ex alumno que tiene la amabilidad de recordarse de un profesor y lo llama así estoy bueno muchísimas gracias un gusto grande muchas gracias a todos y a ustedes nos vemos el próximo miércoles entre ustedes y nosotros con el doctor Enrique desde Europa pero nosotros continuaremos aquí desde el estudio hasta la semana próxima ¡Gracias!